San Miguel Tepesontes es un municipio del Departamento de la Paz y data de la época colonial. El casco urbano se encuentra a 780 metros sobre el nivel del mar. Se ubica entre cerros y montañas. Tepesontes significa 20 veintes cerros, o sea, 400 cerros. Pero conozcamos un poco más de San Miguel Tepesontes, de su turismo, de sus tradiciones y hablar sobre las proyecciones sociales, según nos lo dice su alcalde, el señor José Luggerio Cruz Quintanilla. Bien, don José, estamos acá en un lugar tan panorámico, un mirador que es parte de San Miguel Tepesontes y de fondo tenemos algo tan maravilloso como es el lago. Quisiera que ustedes de acá nos dieran unas palabras como alcalde nuevo electo en estos comicios 2015. Quisiera que nos hablara un poco del municipio de San Miguel Tepesontes. Bueno, sí, como no, antes que nada quiero darle las gracias por darme la oportunidad y por estar aquí queriendo darnos un poco de publicidad con todo el mundo. ¿Verdad? Este, según tengo entendido, pues usted tiene relaciones con periódicos o revistas internacionales y para nosotros como municipio, pues es muy importante de que a personas como usted o la televisión nos dé a conocer. Ya que aquí en San Miguel Tepesontes contamos con un potencial turístico, pues se podría decir inigualable, ¿verdad? Aquí, pues, ahorita el Comité de Turismo, Mi Tour, está poniendo sus ojos en lo que es la carretera panorámica. De hecho, han conformado el circuito número 35, que se llama ahorita Montañas y Cumbres y Silotes. Montañas y Cumbres y Silotes es el nombre que le han proporcionado la ruta panorámica, en el cual encontramos diferentes municipios, como San Francisco Chinameca, San Teautesacuangos, San Miguel Tepesontes, San Juan Tepesontes, San Emiglio y Paraíso de Osorio. La ruta comprende San Teautesacuangos, Cojutepeque, pero en su primera etapa se va a desarrollar hasta el municipio de San Emiglio. Ahora, nosotros, este, quisiera decirlo, pues, este, quizás vale la pena mencionar que somos el municipio, quizás con más incidencia turística, o sea, con más potencial turístico, porque da la casualidad que aparte de las montañas y las lindas panorámicas que tenemos a lo largo de nuestra carretera, de nuestro acceso, ¿verdad? Tenemos también una calle de acceso para el lago de Ilopango, como usted puede ver, pues, aquí está contemplando la isla de los Patos, una isla, pues, que es muy visitada por turistas, no solo locales, sino también foráneos, ¿verdad? Vienen a visitarnos y realmente, pues, nosotros, el pueblo es un pueblo pintoresco, un pueblo con gente amable, un pueblo con gente pasiva, ¿verdad? Pues, de hecho, nosotros, el grado de delincuencia, ya ve cómo está aquí, pues, en el país, pero realmente nosotros, pues, prácticamente estamos a cero, ¿verdad? Aquí en San Miguel Tepesonte, usted no va a ver delincuencia, no va a ver un ataque así frontal, digamos, de jóvenes, porque todos pasan ocupados en algunos ministerios agrícolas, ¿verdad? Ya de que no contamos con, digamos, infraestructura industrial, pero sí contamos con mucho potencial agrícola, brutales, maizales y cafetales, ¿verdad? Que es nuestro patrimonio primordial, ¿verdad? Quisiera hacer una pausa, don José, y eso fue bien importante, el turismo en nuestro país está tan detenido, ¿verdad? Por la situación que ya conocemos, pero yo quisiera que con los compatriotas, que el compatriota siempre viene, ¿verdad? Yo sé que hay aquí, este, de San Miguel Tepesonte mucha gente en Estados Unidos, ustedes tienen próximos unas fiestas patronales, y yo quisiera que ustedes les dijera que vengan con confianza, pues, ¿verdad? Que se acerquen y que apoyen, ¿verdad? Porque, pues, las remesas, el dinero que ellos traen, todo eso es un aporte económico, ¿verdad? Y usted puede aprovechar nuestro espacio para invitarlos a ellos a que vengan. Como no, con mucho gusto, pues, a todos mis paisanos que están fuera de nuestros territorios, ¿verdad? Que viven tanto en las comunidades europeas como Norteamérica, pues, les hago una atenta invitación, como alcalde municipal de San Miguel Tepesonte, a que vengan a las fiestas patronales que dan inicio el día 24 de septiembre hasta el día 29. De hecho, este, necesitamos un apoyo, ¿verdad? Un apoyo cuando nuestro hermano viene y nos visita, nosotros nos sentimos halagados. Primeramente, porque vemos a una cara que teníamos tiempo de no verla. Y segundo, porque realmente el aporte económico, lo que ellos vienen a disfrutar y a gastar acá, pues, para la municipalidad, pues, es, este, importante. Ya que se sabe, de bien de todos es bien sabido, pues, de que si no hay ingresos, ¿verdad? Si no hay una moneda que circule en un lugar, pues, lógicamente no hay desarrollo, ¿verdad? Y en este caso, pues, nosotros tenemos, este, la fiesta ya a la puerta, ¿verdad? Y queremos hacerla de la mejor manera. Estamos haciendo una planificación en conjunto con la iglesia católica, ¿verdad? Queremos, este, hacer una fiesta con bastante realce, ¿verdad? Y me gustaría, los invito, verdaderamente, a que vengan a disfrutar de esta fiesta, porque sí, la estamos organizando con tiempo. Y yo creo, pues, que vamos a hacer la diferencia, ¿verdad? Queremos, este, ¿cómo se llama? Hacer los eventos culturales, sociales, culturales, este, y religiosos también, en comunidad con la municipalidad y la iglesia católica, ¿verdad? Entonces, nosotros los invitamos de todo corazón. Queremos que regresen a su pueblito, ¿verdad? Que vengan a ver que ahora, pues, a Miguel Tepresontes va en vía de desarrollo, ¿verdad? Estamos tratando la manera de impulsar, ¿verdad? El desarrollo, y más que todo, turístico. El desarrollo, y más que todo, turístico. El desarrollo, y más que todo, turístico.